Señoras y señores, vamos a seguir disfrutando de esta grandiosa noche, grandiosa fiesta de clausura A bailar se ha dicho, vaya con rabo, suena y dice Y nos vamos, vamos, gozando Vine a graben a bailar, la cumbia barulera, bailemos en altamar, prendiendo cuatro velas Bailala, bailala, bailala ð Guaya Flaco Cuando yo bailo la cumbia, me olvida de las medas Cuando yo bailo la cumbia, me olvida de las medas Tiene sabrosura, la cumbia barulera Bailala, bailala, bailala Bailala, báilala Bailala, báilala Bailala, báilala Bailala, báilala Ok Que el chamaco que se sienta el sabor Oiste Cuando esa melona ponga en olvido de las penas Cuando esa melona ponga en olvido de las penas Porque tiene sabrosura la cuntia barulera Porque tiene sabrosura la cuntia barulera Bailala, báilala Bailala, báilala Bailala, báilala Bailala, báilala Bailala, báilala Bailala, báilala Pianito, pianito maestro Rosalino Casillejos Vaya Chalín Güey, güey Y vamos a seguir bailando, que siga la fiesta Prolóstico del Prima Serenice Se aproximan 17 tormentas De pura cumbia y de puro sabor Con los soberanos ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Sigue tu cumbia ¡Chaboto! ¡Eh, eh, 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 eh! Yo soy como un ciclón, ciclón, ciclón Yo soy como un ciclón, ciclón, ciclón Aranzando con todas, ciclón, ciclón Llevándoles mi vida, ciclón, ciclón Aranzando su amor, ciclón, ciclón Dejándole una herida, ciclón, ciclón Entrando tu corazón, ciclón, ciclón Dejándole una herida, ciclón, ciclón Ciclón, 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 ciclón Y vamos a seguir bailando, vamos a recordar temas Temas de barrio, hay que sacar el barrio que llevamos dentro Y dancito, la señal suele y dice ¡Vaya Felipe Jiménez! ¡Tirando barrio! ¡Tirando barrio! ¡Tirando barrio! ¡Vaya Flaco! ¡Cuidado! ¡Qué baileta! Mi ritmo sabroso pa' cumbacha Con guacha y tambores para gozar Con gas y metales, ¡qué chido está! Ya vámonos todos a trabajar Con ritmo caliente que ambientamos Si tú no quieres, ¡oye! Yo mejor me voy Mira qué rico suena la trompeta Con el sabor de la cumbia Mira qué rico ya suena la conga Con ese ritmo de cumbia Mira qué rico suena la trompeta Con el sabor de la cumbia Mira qué rico ya suena la conga Con este ritmo de cumbia ¡Tirando barrio! Si tú es que mueve, dale cueste ritmo Yo te aprende para sonar rico En el escenario, proyecta el mundo A los goberanos que con quien no está ¡Para los agujeros! ¡Cuidado! Que ahí les va Mi ritmo sabroso pa' cumbacha Con guacha y tambores para gozar Con gas y metales, ¡qué chido está! Ya vámonos todos a trabajar Un ritmo caliente que también damos Si tú no quieres ¡Oye! Yo mejor me voy ¡Como el Gabilán! ¡Como el Gabilán! Suave, suave, suavecita Suave, suave, suavecita Y otra vez ¡Como el Gabilán! Mira qué rico suena la trompeta Con el sabor de la cumbia Mira qué rico ya suena la conga Con este ritmo de cumbia Mira qué rico ya suena la trompeta Con el sabor de la cumbia Mira qué rico ya suena la cumbia Con este ritmo de cumbia ¡Viva! Yo soy que mueve Manejo este ritmo Manejo este ritmo Manejo este a frente para el barrio En el escenario Proyecto el mundo A los goberanos que cumbia no está Y vamos a seguir bailando señoras y señores A seguir disfrutando Nos pidieron este grandioso tema Para ustedes en la voz de Leni Marisueli dice ¡Chum! Y esto va Para el club de fans Que canta Vuelto a querer ¡Los! 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 Voy por mí A dormir En nuestra cama Y todo sigue El aire En nuestros gatos Nada cambia Difícil olvidarte Estando aquí ¡Oh! 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 Te quiero ver Aun te amo Creo que es capaz que hay Una quiebra venenosa No te deja ver Me siento mutilado Y tan pequeño ¡Oh! 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 Y mi exame es una verdad ¡Oh! 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 Y dime por qué Y no, no, no ¿Cómo fue Que me dejaste de amar Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer ¡Oye! Y es tu tanta Falta de querer mujer Y que siguen las transmisiones Muchachos ¡Guaya, flaco! Hace un mes Solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amigo Yo fui tu compañero ¡Oh! 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 Volvire Hoy profundamente para olvidar Quisiera estar fuerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura ¡Oh! Oh! ¡Oh! Oh! Oh! Don compression Soportar Tu tanta falta De querer ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Cómo está la papel? ¡Fuego! 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 Cuéntame la verdad Y de piedad Y dime por qué No, no, no ¿Y cómo fue Que me dejaste de amar? Y yo no podía soportar Tu tanta falta De querer ¡Fuego! 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 Tu tanta falta De querer ¡Fuego! Venga, ponte los aplausos Venga, ponte los aplausos Venga, ponte los aplausos Para esas parejitas bailadoras Señoras y señores Vamos a seguir bailando Para mi amigo Felipe Jiménez Saludos cordiales Con mucho cariño ¡Saludos hermano! ¡Fuego! 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 Los mujeres Compartiendo el mismo hombre Un camino Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Más gruperos que nunca Los sobrados Caballón estoy, rica prometida, ni casada, ni nada Y usted no está, rica prometida, ni casada, ni nada Porque lo veo, digo, poquito Parados, en ti no están solos Como ando también, vive solterita y agradecerles su suerte Y usted también, vive solterito y agradecerles de nadie Porque lo veo en el cielo un poquito Le hago en este cielo tan lindo Busco un compañero y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted quiera Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad RISPONSE Yo ya no estoy, sigo prometida, ni casada, ni nada Y usted no está, sigo prometido, ni casado, ni nada Porque lo veo en el cielo un poquito Para no sentirnos tan solos Como ando también, vive solterita y agradecerles su suerte Y usted también, vive solterito y agradecerles de nadie Porque lo veo en el cielo un poquito Busco un compañero y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted quiera Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad 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 En fina lastima mi alma Mariposa que no voló Y una bro que se marchitó Y eso es solo por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo en mi nombre Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo en mi nombre Dos mujeres, un camino Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Mi sueño se terminó Cuando ella apareció Yo era tan feliz con ella Y ahora me pregunto ¿Cómo sigo con ese amor? ¿Y el camino que debo andar? Tiene rosas y tiene fina lastima mi alma Mariposa que no voló Y una bro que se marchitó Y eso es solo por culpa del hombre que me engañó Dos mujeres, un camino Dos mujeres compartiendo en mi nombre Dos mujeres, un camino ¡Voy a cantar suavecito! ¡Voy a cantar suavecito! Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Voy a cantar suavecito Suavecito para que se escuche fuerte y guardar Para llegar a tus oídos Ustedes, suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Ustedes, suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Ustedes, suavecito Suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Y vamos a seguir bailando Que siga la fiesta Para el grupo 603 El saludo cordial Con mucho cariño Nos vamos bailando Al calor de la cumbia Suena y dice Y esto va Para toda la comarca Y al calor de la cumbia Me miraron tus ojos Tu figura danzada A la orilla del mar Entre arena y entre el mar Mi paciente esperaba El momento sublime De poder te besar Yo veía el tiempo a pasar Más tú nunca viniste a mí Con la cumbia A orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo a pasar Más tú nunca viniste a mí Con la cumbia A orilla del mar Que por ella te conocí Cuero, 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 cuero Que se siente el sabor Vaya cielito Martínez Úsela Para el amigo de todo Sosa Sosa rico Y al final de la cumbia Te busqué inútilmente Porque rauda te fuiste Y no sé dónde estás Y entre todas las cumbias Yo te busco insistente Porque he de encontrarte Y de mí no te das ¡Wimpa! Yo veía el tiempo a pasar Más tú nunca viniste a mí Con la cumbia A orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo a pasar Más tú nunca viniste a mí Con la cumbia A orilla del mar Que por ella te conocí Un tronco de oro Que es licenciado Juan José Romero Pistoneale Pistoneale Vaya cito Y hasta la segunda sección Vaya familia Romero Martínez Osa Yo veía el tiempo a pasar Más tú nunca viniste a mí Con la cumbia A orilla del mar Que por ella te conocí Yo veía el tiempo a pasar Más tú nunca viniste a mí Con la cumbia A orilla del mar Que por ella te conocí Y vamos a seguir bailando Nosotros ya nos estamos despidiendo Así que Aprovechen a bailar Aprovechen a disfrutar Nos vamos con el tributo Al divo de Juárez Se le dice ¡Viva la mano! Cuando quedas tú Divertite mal Y bailar sin ti Yo seré igual Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que Nunca olvidarás Qué es bailar Esta noche Vamos a Noa, 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 noo, noa, 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 vamos a bailar Este sonido del ambiente, donde todo es diferente, donde siempre es diferente, bailarás toda la noche, ahí. Vamos a bailar, vamos a bailar. Este es un lugar del ambiente, donde todo es diferente, donde siempre es diferente, bailarás toda la noche, ahí. Este es un lugar del ambiente, donde todo es diferente, donde siempre es diferente, bailarás toda la noche, ahí. Bésame, dámelo un beso, dame solo un beso tuyo, déjame al lado en lo que orgullo, que no dejes que me acerquen un poquito a ti. Dime un beso que en mi boca, que en mi boca me provoca, ya mi vida vuelve loca, me lo quiero, que tú pienses que por conseguir. Que tú cumpla mis ojos y no mirame a los ojos, tus labras que estoy mintiendo, porque no es así. Es porque desde hace buen tiempo, este amor que por ti yo siento, tanto que te adoro de más. Necesito un beso, vamos a dar un beso, no seas tan tímida que ya, nada te va a pasar. Es que no eres Felipe López, cuando te beso, bésame, a quien le tiene tanto miedo, bésame. Gracias, a Felipe. A quien le tiene tanto miedo, bésame, necesito un beso, no, vamos a dar un beso, no, yo no quiero un beso. Bésame, bésame, me voy a loco, mira, bésame, cuando te beso, mira, bésame, me voy a loco, mira, bésame, me voy a loco, mira, bésame, desespero más. Sabes que estoy enamorado de ti, pero me siento un poquitito mal, será porque no me quieres besar. Ay, bésame, ay, bésame, nada, nada, nada pasará. Necesito un beso, ay, dame un beso, yo te quiero mucho, y lo sabes tú. O sea, hasta aquí me arrastra, nada te va a pasar. Si nosotros nos hubiéramos casado, hace tiempo, cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ningún rato. Por aquí no unir de amor, que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Oye, fíjate, fíjate, fíjate. Pero tú me abandonaste por ser pobre, te casaste con un viejo que muy rico, y lloré, 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 noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. Y ahora soy yo, que vive feliz, formé un hogar, cuando te perdí. Y después de fe ya te olvidé, y te perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Con el tiempo atintamente abandonaron, ahora vives infeliz y depreciada, muy sola y muy triste te dejaron. Sin dinero, sin dinero, sin dinero, sin ni sin nada, caray, sin, sin dinero, caray, sin ni sin nada. Y todo por casarte con un rico, hoy sabes que el dinero no es la vida, y la felicidad llegó muy tarde, caray, lo has comprendido, caray, lo has comprendido. Y ahora soy yo, que vive feliz, formé un hogar, cuando te perdí. Y después de fe ya te olvidé, y te perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti. Y ahora soy yo, que vive feliz, formé un hogar, cuando te perdí. Después de fe ya te olvidé, y te perdoné, y no puedo hacer, ya nada por ti, ya nada por ti. Y vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando, y esto se va para todos los vampiros. Y yo soy Eddy, y todo el día estoy chupando. Y es que el sol me quema mucho, y es que quema mucho el sol, por las noches aparezco, y salgo siempre a ver que chupo. Y es que chupo lo que chupo, siempre quiero chupar más. Y es que chupo lo que chupo, siempre quiero chupar más. Y aquí en Iguatán, hay una boda de machates Siempre me han son sacando, para irnos a chupar Y las bollettes aparecen, salen siempre a ver que chupan Y es que chupen o que chupen, siempre quieren chupar más Por eso pa chupan 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 Quiero Por eso pa chupan 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 Que siga la fiesta, que siga la alegría, que seguir bailando, chalín, chalín, haz tu señal, comunícate, suena y dice Oye Felipe, mi amor Hey, 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 hey Vamos a seguir bailando Vamos a seguir disfrutando ¿Dónde está la bulla de la gente más alegre? A ver, va de nuevo Va de nuevo La bulla para el mejor presidente de México El licenciado Felipe López Matos ¿Dónde está la bulla? Te amo Y vamos a seguir a ver otra vez de nuevo Pero bajita la música Quiero sentir el grito de la gente ¿Dónde está la bulla? Y esto va para ti, Ingrata, suena y dice Oye, Cristian Sarabia Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que no te creo nada Ingrata Que no es que estás sufriendo Por favor ya no me digas que si ni te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras, que me digas que me adoras, que te notas en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecerle a esta boca Por eso ahora Por eso ahora no sé que viviste Por qué te acuerdas de mi cariño Por eso ahora estoy tan triste No quiero que nadie me mire sufrir Ay, 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 grata No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Que ya no te creo nada, grata Que no ves que estoy sufriendo Por favor no me digas que sin mí te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas, grata No me digas que me adoras Se te nota que tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecerle a esa boca Por eso ahora yo sé que viniste Porque te acuerdas de mi cariño Por eso ahora estoy tan triste No quiero que nadie me mire sufrir Por eso ahora tendré que obsequiarte Un par de embarazos para que te duela Ya te estoy triste por ya no tenerte Voy a estar contigo en tu vulnera Muchísimas gracias ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Muchas gracias! ¡Adiós! No es un adiós sino un ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Súmeranos! ¡Otra! 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 que se marchaba, no veo poder que su decisión cambiara, ahogué mi amor, en un mar lleno de lágrimas, vino un sabor, una pasión que terminaba, no me hago mal que no quiero llorarla, pero la recuerdo, cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más sus besos, a lo mejor, me sigo amando y me duele saberlo, por eso voy, a besar la flor, la llorna y lloro por dentro, mi corazón, sufre una pena pero no hace en silencio, porque cobró, el amor que me daba cada cariño y beso. Y para un gente bonita, la reforma de Pineda Musa. Ahogué mi amor, en un mar lleno de lágrimas, vino un sabor, una pasión que terminaba, no me hago mal que no quiero llorarla, pero la recuerdo, cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más sus besos, a lo mejor, me sigo amando y me duele saberlo, por eso voy, a besar la flor, mi corazón, mi corazón, sufre una pena pero lo hace en silencio, porque cobró, el amor que me daba cada cariño y beso. Música 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 Música